y hola soy Guadalajos hola Una vez más que estoy aquí con Cuñácula, en el Japan Wicked y resumen del Japan Wicked. Bueno, parece ser que es una edición menor de lo que se les pomanga. Básicamente el material es el mismo y, bueno, una novedad ahí como los torneos de arte marcial. Las tiendas y demás es lo mismo. Y de cultura japonesa, pues lo mismo de siempre. Comen, comen. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.